Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La exitosa actriz El Cinsangu informó al público haciendo una declaración sobre la noticia aparecida en los medios de comunicación en los últimos días. Sangu rompió su silencio sobre el ataque que sufrió en los últimos días e hizo una declaración detallada. He aquí los detalles del incidente y la declaración de El Cinsangu. La semana pasada, la famosa actriz El Cinsangu fue el blanco de un grupo de atacantes. Este triste suceso vivido por Sangu fue ampliamente cubierto en las redes sociales y en la prensa. Tras el incidente, la declaración de Sangu rompiendo su silencio afectó profundamente a todo el mundo. Según el comunicado de Sangu, el incidente ocurrió el sábado de la semana pasada. El famoso actor se convirtió en el blanco de un grupo desconocido de agresores cuando regresaba a casa por la noche. Según la información facilitada por Sangu, los atacantes se le echaron encima de repente y le agredieron físicamente y le causaron daños. Tras el ataque, El Cinsangu se puso inmediatamente en contacto con las fuerzas de seguridad y describió detalladamente el incidente. La investigación del incidente se inició rápidamente y los agresores fueron capturados en poco tiempo. Sin embargo, los motivos del atentado siguen sin estar claros. El Cinsangu declaró lo siguiente en su declaración, este triste suceso que he vivido me ha conmocionado profundamente. Sin embargo, gracias a la rápida y eficaz intervención de las fuerzas de seguridad, los agresores fueron capturados en poco tiempo. Por el momento, mi estado de salud es bueno y mi tratamiento continúa. Sin embargo, creo que deben hacerse más esfuerzos para poner fin a este tipo de incidentes violentos. Como sociedad, debemos unirnos y trabajar más para prevenir este tipo de ataques. La declaración de Cinsangu tuvo amplia resonancia en las redes sociales y en la prensa. Sus admiradores y colegas lanzaron mensajes de apoyo a la famosa actriz y desearon que el triste suceso que vivió se esclareciera lo antes posible. Este desafortunado incidente vivido por el Cinsangu volvió a poner sobre el tapete la preocupación por la seguridad de los famosos. Con la declaración de Cinsangu, se hizo hincapié en que deberían tomarse más medidas para prevenir este tipo de incidentes violentos y aumentar las medidas de seguridad. El público transmitió sus mejores deseos a el Cinsangu y le transmitió sus deseos de salud y seguridad. Se cree que el Cinsangu se recuperará en poco tiempo gracias a su firme postura contra este tipo de sucesos y al apoyo de sus amigos. El círculo cercano del actor y sus seres queridos también declaran que seguirán apoyándole en este proceso. Se espera que Cinsangu haga una declaración detallada sobre el ataque y el público exige que se aclare el incidente y se eviten casos similares. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a like a nuestro vídeo de despedida.